Sabes que te necesito Es una emergencia de amor Un sentimiento tan infinito Que parece un inmenso dolor No me preguntes qué pasa Es una emergencia de amor Un canto libre que me traspasa Hasta el fondo de mi corazón Mi pan, mi vino Una exigencia del destino Una tormenta que Atraviesa mi piel dulcemente Me parte el alma Yo te llevaré Siempre en mi bolsillo donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo con mis manos meteré Esta pasión por tenerte Es mi emergencia de amor Sentirte cerca para nunca olvidarte Conservar de tu boca el sabor La noche, el día En la tristeza, en la alegría Una batalla que no da tregua Mi ser dulcemente, mi ser dulcemente Me parte el alma Yo te llevaré Siempre en mi bolsillo donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo entre mis manos guardaré Soy tu prisionera Soy tu prisionera La evasión que crece en mí Mi razón primera Solamente junto a ti Solamente junto a ti conoceré El amor que te daré Llevo en mi el secreto del hechizo Que llena el vacío de mi ser Voy a seguirte a cada instante Y te tendré Siempre en mi bolsillo donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo entre mis manos guardaré No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no